Mi llama de cuarentena, ¿la alcanzan a ver? Está medio como muy, hay mucho... ¡Qué hermosa! ¿Ahí? ¿No le da tanto el reflejo? Sí, igual. No, se ve. ¿Se ve? Se ve que como... Por ahí puede ser el brillo. Ah, puede ser el brillo. Yo esto no lo toco, ¿viste? Porque lo manejo a mi hija. Bueno, acá tiene una texturita también, que no es una textura, es como un sobre relieve hecho con una... Ahora se los voy a mostrar, por si tienen también o alguna... ¿Es esta mamaderita? Yo le digo mamaderita, porque son como las mamaderitas de las muñequitas antes, que tienen la punta como una agujita hueca. Pero igual pueden usar alguna, por ejemplo, la plasticola. Y se llena con... Esta está llena con barbotina, más tirando a líquida. No sé si la alcanzan a ver. Entonces con esto pueden hacer dibujitos sobre la pieza. Yo acá le hice también la partecita de... Bueno, este, esta florcita, y bueno, todas las tiritas de la... De la llamita. Con esto también pueden hacer otro tipo de trabajito, ¿sí? Si no le ponen, si sale muy grueso, le pueden poner... Vieron la lapicera, donde va la tinta, se lo adaptan, entonces queda más finito. Y le hacen un cortecito más chanfleado y sale mejorcito. Pero es la arcilla hecha barbotina, ¿sí? Que es cuando tiene más cantidad de agua, como les explicaba la vez pasada, se hace barbotina. Cuando tiene mucha más cantidad de agua, nosotros la batimos un poquito más y me queda una consistencia más cremosa y más líquida. Con eso vamos a poder hacer... Vamos a tener otra forma de trabajar, ¿sí? De hacer diferentes tipos de diseño. Esto que nosotros tenemos de los sellitos, o... La mayoría de las texturas son bajo relieve, o sea que están por debajo del plano de la arcilla. Eso se llama bajo relieve, cuando tienen profundidad. Sobre relieve es cuando tiene esto, que está... Sobre la arcilla tiene un poquitito más... Tiene una texturita. Que se lo podemos hacer, o con choricitos, como hizo la compañera que hizo la ovejita. Se puede hacer así, o se puede trabajar con esto, que es más... Por ahí, para mí es más práctico. Y es más rápido también, ¿sí? Eso todo va a depender. Siempre acuérdense que tienen que dedicarle un tiempo y hacerlo tranquila, sin estar a las apuradas, para que salga algo que les guste. Bueno, esto solamente le faltaría maltarlo, ¿sí? Ya ahora está bizcochado. Bizcochado es cuando ya es cerámico. Tiene consistencia de cerámico, ¿sí? Esto, si se me cae al piso, se va a romper. Pero bueno, si yo le pongo una plantita y todo eso, me va a soportar. Así que bueno, lo vamos a esmaltar. Hoy les voy a enseñar a esmaltar, ¿sí? Vamos a ver cómo se esmaltan las piecitas que tienen en gobe. ¿Sí? Y vamos a esmaltar también hoy la taza. No sé si yo veo, como veo todo muy blanco, no sé si se alcanza a distinguir. No lo veo bien. ¿Tiene la parte? ¿Lo ven? ¿Bien? Bueno, la parte de arriba tiene un esmalte rosado. Tiene un esmalte rosadito que lo pueden comprar ya rosado. No va a salir este color porque hay otro tipo de rosado. Pero yo la mayoría de mis esmaltes que yo utilizo los armo en base al Blancolosa. Que el Blancolosa es un esmalte apto para vajilla, no tiene ningún inconveniente. Y me gusta más cómo quedan los colores con el Blancolosa. Si ustedes van a averiguar cuánto están los esmaltes, que están carísimos. El más barato de todos, los esmaltes, es el transparente, que va a ser con el que vamos a esmaltar la llamita. Así que vamos a usar el transparente, ustedes van a comprarse esmalte. Hay unos esmaltes hermosos. Pero bueno, son caritos también. De los más baratos está el blanco, que ustedes le pueden agregar una pizca de rojo, por ejemplo, y hacer un rosado. O le pueden agregar un poco de amarillo y hacen un amarillo todo tipo bebé. O un azul y les queda un celestito bebé. Colores más pasteles con el blanco salen. Si no, igual. Ya va en el bolsillo de cada uno. Pero bueno, y lo que tiene abajo, ¿se alcanza a ver? No sé si se alcanza a ver bien. Pero bueno, tiene un óxido de cobre. Esto marroncito que se ve, es óxido de cobre. Que yo le pongo esto porque para mí, que tenga una parte óxido y una parte esmalte, es más característico de la cerámica artesanal. Si yo la esmalto toda esta taza ya pierde la gracia de la cerámica artesanal, para mí. ¿Te hago una consulta? Sí. ¿Cómo pones el tema del óxido para que queden así? Yo les había dado, les pasé la proporción de los óxidos, cómo se preparan. No, en el resumen que le hice de óxidos, de pátinas. Ah, sí. Sí, bueno. En la parte donde dice pátinas de óxidos y de pigmentos, sale todo. Pero igual, les voy a explicar un poquito más, porque hay gente que se suma, que no hace mucho que está. Así que, para hacer los óxidos, ¿se acuerdan que yo les había dado en el grupo, está el resumen de pátinas? Hay diferentes óxidos que pueden trabajar y que dan diferentes colores. Está el óxido de cromo, que da un color verde, un verde hoja. Si yo le pongo, ¿se acuerdan que también habíamos visto, habían unas tecelitas que, ¿cómo quedaban con esmalte transparente? Quedan con un verde brillante, y ¿cómo quedaba sin esmalte transparente? Quedaba un verde seco. Después el óxido de hierro, que yo también les había mostrado unas tecelas, que si me esperan, se las traigo y refrescamos un poquito. Total, hoy vamos a esmaltar. ¿Pero es que las pintás con pincel o con esponja las pasas? Se pueden hacer con pincel. Yo, por lo general, lo hago con pincel. Porque para trabajar, manipular los óxidos, hay que tratar de usar guantes, ¿sí? Porque es tóxico a la larga, porque es como que por la piel también se suele meter. Entonces, hay que tener un poco de cuidado para manipular los óxidos, ¿sí? De no trabajar, o sea, cuando los usamos, tratar de ponernos guantes o de trabajar los guantes cuando lo trabajamos con esponjita, ¿sí? Porque por ahí se puede, se filtra el óxido, entonces no, lo tocamos más. Yo lo trabajo más que nada con pincel, y bueno, ya está por ahí este efecto. Este es el óxido de cobre, que es el que más me gusta a mí, que era el carbón, no sé si le mostré un carbonato, que con el esmalte transparente encima, cambia de color y se pone en color, a ver si alguna sabe, cuando yo le pongo esmalte transparente encima. Es el único que cambia el óxido de cobre. Ahí está, ahí Miriam, mirá, ahí tiene la tecelita Miriam y cambia color verde. Dependiendo de la intensidad que da, da un verde esmeralda, un verde más oscuro. Si yo le pongo en vez de transparente encima, me va a dar unos turquesas preciosos, ¿sí? Si yo le pongo blanco, por ejemplo, a este óxido de hierro, de cobre, me va a dar un color más turquesa. Y así. Por ejemplo, acá, no sé si alcanzan a ver, da como un verdecito, justo en el límite entre el esmalte y el óxido. A mí me gusta dejárselo a propósito para que se vea esta diferencia. ¿Vieron que da también como un verde? Porque siempre el óxido, cuando entra en contacto con un esmalte, varía su color. Entonces, este óxido, sí, el de cobre nada más. Los otros óxidos no se alteran. Por ahí se bajan un poco. Y el de hierro, puede ser que en algunos casos lo anule. Ahora les voy a traer las tecelitas. Así hacemos un repasito de los óxidos, como hicimos la vez pasada. Y vamos a preparar esmalte. A ver, un segundito. ¿Puedo preguntarle algo al grupo? ¿Alguna tiene horno? ¿No? ¿Quién tiene horno? Había una de las chicas que había dicho acá que tenía horno. Yo tengo horno. No, sí, profe. No preguntaba. Yo les horneo. Pero había una de las chicas que era de lo este, me parece. Pero no sé cuándo. Si no me equivoco, era de zona Heller. Sí, yo tengo acá una de las chicas que era de cerámica. Pero nunca la probé para cerámica. Siempre la usé para vitrofusión. Claro. Tengo acá una cuadra del Heller. Claro. Ahí está. Si alguna se anima a probar. Pero bueno, ¿vos querés hacer una horneada o no? Sí, sí, me gustaría probar por eso. Si alguna se arriesga a poner una pieza, porque hay que ver si no se rompe. No, romperse no. A lo sumo no se va a cocinar. No, viste que por ahí uno, recién cuando trabaja en la arcilla, si nos queda alguna burbujita o algo, también eso explota después. No, por lo general no. No, no, no. A lo sumo las burbujitas que van a quedar van a ser chiquititas. Por ahí sí tienen que tener cuidado cuando pegan, por ejemplo, una alita o el piquito, que quede bien, que por eso yo les digo que le hagan la costurita y le pongan barbotina, para que no le quede ninguna, en esos pasos por ahí puede llegar entre medio a quedar un poquito de aire, y bueno, yo tengo una alumna que hizo un dragón maceta precioso, pero en la parte de la patita le quedó un poquito de aire porque ella lo iba parchando hasta que quedó lo que le gustaba, entonces le iba agregando arcilla, y quedó un poquitito de aire, y cuando fue al horno ese dragón precioso se rompió, pero justo hizo, cortó bien el cuartito, quedó, se nota perfectamente donde quedó el aire, porque lo cortó justo. Entonces lo que hicimos fue ponerle cola vinílica, que con cola vinílica de la porte se pegan muy bien todas las piezas, así que esto no tiene solución. Bueno, más o menos, yo les había comentado que este era el óxido de hierro, ¿se acuerdan? Que da color terracota, que yo les decía que nuestras bardas tienen mucho hierro, por eso es que tienen ese color rojizo. Pero, ¿vieron la parte blanca de abajo? Ese es esmalte transparente. En este caso lo anuló al óxido de hierro, y dejó al descubierto el esmalte, o sea, solamente la tecelita de arcilla blanca. En este caso, hay veces, depende mucho de la temperatura, por ahí es medio una lotería la cerámica también, a veces nosotros pensamos que nos va a quedar de tal forma, y en el horno suceden otras cosas, según la temperatura, bueno, tiene algunas variaciones. Este es el hierro que yo le decía, el cobre, perdón, el óxido de cobre con el que yo pongo las tacitas, no sé si se alcanza a ver bien, pero está muy aguadito este, está muy lavadito, por eso queda más clarito, y en la parte de abajo, como tiene la capa de esmalte transparente, tira color verde agua, verdecito. ¿Sí? Acuérdense que este es el este, y este, en algunos casos, son los únicos que varían una vez que tienen transparente y van al horno. Después los otros, por lo general no, el coromo, que era este que yo les decía, que con esmalte transparente, me da, queda más brillantito, y si no, queda opaco, pero no varía, no se altera. Este es el óxido de cromo, que siempre me va a dar verde. Y después que tengo, pero no se va a notar, bueno, el manganeso, a ver si tengo acá, el óxido de manganeso, esto está hecho, este óxido, esto es en gobesi, con óxido de manganeso. Si yo le pongo, por ejemplo, le pongo óxido de manganeso, y esmalte transparente arriba, me lo va a poner como más clarito, lo va a aclarar un poquito más. ¿Sí? En cambio, si lo pongo solo, se va a meter en las ranuritas donde haya, y lo va a oscurecer, esa parte donde tiene ranuritas. Por ejemplo, en este sellito que tiene, ¿lo ven? Ahí en la parte donde tiene, bajos relieves, donde tiene la ranurita, vendría a ser, es como que se acumula ahí el óxido, y se queda, se petrifica, como que queda más negrito, pero después no. ¿Sí? En la parte donde tiene más acumulación de óxido, vendría a ser. En esas partes, es como que queda un poquito más oscura, más negrita. Por eso es que no tienen que quedar tampoco tan saturados, tan fuertes los óxidos, para que no se saturen y me queden tan, me queden negros. Tienen que ser un, algo medio suavecito. Bueno, y después estaba el óxido de cobalto, que no lo tengo acá, pero que da color azul, pero que les conté que el cobalto es carísimo, así que bueno, ese no lo usemos. Ese, ese es el óxido de cobalto. Miriam, qué rica lo tiene. Ese es el óxido de cobalto. ¿Sí? ¿Quién me ha dado? Los primeros, ¿qué colores daban? Los primeros, el óxido de hierro, y no recuerdo, no alcancé a notar el otro. El óxido de hierro, que es el que da, yo le digo, terracota, Ah, bien. Pero rojizo. Sí, rojizo más tirando, rojizo teja, una cosa así. Este, ese que tiene Miriam. ¿Y el otro, óxido de? El óxido de cobre, que es el que yo trabajo más, que es este, que da marroncito, si lo hago más lavadito, ¿sí? Y en las partes más, que tiene más cantidad, queda más oscuro. El óxido de cobre, si yo le pongo transparente, o otro esmalte encima, me va a tirar aquí el color. A ver si alguna sabe. A verde. A verde. A verde o... Bueno. Después del óxido de manganeso, da un marroncito, que es el que yo le decía, que el manganeso, junto con el hierro, son óxidos baratos, que podrían por ahí, los comprando y teniéndolos. Así que, el óxido de manganeso también se puede poner en una parte, en una tacita así, me va a dar también un colorcito un poquitito más, como más negrito, que es el que tenía el mate tuyo, Lore, que me habías mostrado, no sé si lo mostraste en el grupo. Ese es el óxido de manganeso. A ver, Miriam, si lo podés mostrar, que ahí se ve bien. ¿Vieron que hay una parte que está más oscurita? Pero ese no, tampoco tiene una cantidad muy fuerte. Y la otra que queda como más beige, pero igual, donde hay relieve, bajo relieve, se nota, es porque tiene una capa de transparente. Esa. Por ejemplo, la ovejita, Hablas, Miriam, entonces te vemos. Y si le ponen óxido de manganeso, va a quedar así. Y ese es el matecito, de Lorena, que tiene óxido de manganeso. Que como les decía, son óxidos baratos, que por ahí pueden ir comprando eso. Yo les tiro datos de por ahí para que no gasten tanto y digan, bueno, al final esto es recaro. Y así que vayan esas cositas comprándose. ¿Eso cómo lo venden, Patricia? ¿Cómo? ¿Eso cómo lo venden? Van a... Viene ya empaquetado. Sí, por lo general vienen paquetitos de 25, 50 gramos. Ah, bien. Pero venden un montón porque yo, como les decía la vez pasada, no sé si no preparamos. Pero bueno, es de las cucharitas medidoras una pizquita, ¿sí? porque son muy intensos, son muy intensos los colores. Entonces, de esa pizquita, casi la misma cantidad tiene que llevar de flux. Acuérdense siempre de que tiene que tener flux tanto las pátinas como los engobes. El flux, si alguna recuerda y me puede decir para qué nos servía, de qué función cumple. ¿De fundente? ¿De fundente? ¿Como un mordiente? Y hace como, claro, como mordiente, es para que se adhiera a la pieza. Si no tiene flux en el horno se volatiliza, entonces, eso por ahí se desaparece. ¿Sería como un aditivo? No. Es un fundente, es para que, para adherir lo que nosotros ponemos, o sea, tampoco va a actuar como una plasticola, eso es, vendría a ser, es una silice, ¿qué es una silice? Es el vidrio, ¿sí? Como los esmaltes, los esmaltes son vidrios, porque si ustedes se fijan después cuando esmalten, es un vidrio fundido, es un vidrio en polvo, que ahora yo se los voy a mostrar, que lo preparamos, pero cuando va al horno ese vidrio se funde, entonces me deja esta capa, que me impermeabiliza la pieza y me la decora también. Pero... Y el fundente este es un vidrio que también va a ser, si yo le pongo mucha cantidad me va a vitrificar la pieza, y por ejemplo, si yo hago un engove con mucho, y le pongo mucha cantidad de flux, cuando yo quiera ponerle el esmalte transparente, le va a costar mucho chupar, ¿sí? Porque lo va a vitrificar. Lo mismo me va a pasar con los óxidos, me van a tirar más, van a quedar como más vidriados. Es un fundente que ayuda a que se adhiera mejor el óxido en la pieza, ¿sí? El óxido o los engoves, es todo lo que yo voy a trabajar. Así que son, acuérdense que los engoves siempre llevan flux, el pigmento y la barba, la arcilla. ¿Se acuerdan? Yo les recuerdo todas estas cosas porque hay chicas que empiezan hace poquito. Pero bueno. Gracias, gracias. Y que nosotros podemos trabajar con el engove cuando la pieza está en estado de qué. De cuero. ¿Algunas se acuerdan? De cuero. ¿Cuándo es el estado de cuero? Así explicamos. Así hacemos un repasito. Cuando está medio gris, que todavía no está blanco, blanco, bien seco, digamos. Claro, cuando está húmedo, pero tampoco está que yo lo toco y se me pegan las manos. Tiene que tener tiene que estar como tirando a seco, pero tampoco tiene que estar seco, seco porque no me se puede llegar a descascalar. Así que de esa forma trabajamos los engoves, podemos pintar toda la pieza, pintar una parte, hacerle texturas, podemos hacerle texturas, por ejemplo, este que tiene la texturita con la mamaderita esta que yo le decía, y si no, podemos sacar con alguna estequita, con algún palito de broche, podemos sacar y también le podemos hacer este tipo de dibujitos, o por ejemplo, acá le hice un solcito, no sé, no se alcanza a ver bien. Bueno, tiene como hechos unos solcitos, el diseño que uno quiere hacerle, ¿sí? Y bueno, también habíamos trabajado que con el engove podemos hacer bajo reserva, que era recortando un papelito con la formita que nosotros querramos, lo pegamos con agua, pintamos arriba y después sacamos ese papelito y nos queda la parte blanca del arcilla, ¿sí? Bueno, eso, y ahora vamos a preparar para esmaltar. Una vez que va al horno, ya ahí podemos esmaltar las piezas, ¿sí? ya sea con esmaltes de colores o con esmaltes transparentes. Esta pieza que ya fue al horno, que primero la trabajamos, hicimos la bolita, después la modelamos, fue al horno, le pusimos en gobe en estado de cuero, la dejé secar, la llevo al horno, una vez que sale, yo tengo que lavar esta pieza. por lo general, yo a mis piezas las lavo en la noche, las lavo todas con agua, ¿sí? Y alguna esponjita, y al otro día las esmalto. Pero si tenemos poco tiempo y queremos esmaltar enseguida, con una esponjita bien limpia que no usemos para la arcilla, y agua, pero tampoco que esté encharcada, ¿sí? Tiene que estar, apretarla bien y que tenga poca humedad esa esponjita, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer va a ser sacar el polvillo, todo el polvillo que la pieza pueda llegar a tener, de que haya quedado, entonces, porque en la parte donde hay polvillo es muy probable que el esmalte no agarre, ¿sí? Me queden unos huequitos, unos huequitos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lavar, por eso yo la lavo, pero si no hay tiempo, le sacamos todo el polvillo con una esponjita apenas húmeda. ¿Por qué lo tiene que tener? Si la lavas, la metes abajo del agua, la lavas bien, bien. Y yo, por ejemplo, en las tazas, sí, porque le paso, aparte de pasarle lija, le paso una virulana, que es lo que me, que me las deja como más suavecita, y siempre me quedan restos de virulana, entonces, cuando sale del horno, sale con ese resto de virulana, o con más polvillo, que por ahí, por ejemplo, con el engómeno, porque yo casi no la lijé, ni le hice nada, entonces, porque trabajamos, más que nada, con esponjita húmeda, después no le pasé lija, ni nada, pero, pero, pero a las tazas, que por lo general, le paso lija, y le paso virulana, sí, las lavo, y después, las dejo hasta el otro día, para que, toda la humedad que tienen, se seque, ¿sí? Y esta, ¿por qué no tiene que tener, no las puedo lavar, y esmaltarla enseguida, porque me va a acumular humedad, y como el esmalte, que yo preparo, es, es con agua, lo que va a hacer, es, ya la pieza, se va a saturar de humedad, y me va a repeler el esmalte, por eso, es que la pieza, tiene que estar seca, antes de, de esmaltarla, ¿sí? Si yo, le puse mucha humedad, y lo más probable, es que me quede, que me quede una capita, muy finita de esmalte, porque como ya se saturó, de agua, de líquido, entonces, me va a chupar, muy poco esmalte, y, me va a quedar un esmaltado, un mal esmaltado, digamos, entonces, lo mejor, es tratar de limpiarla, con tiempo, para que esté sequita, y no esté saturada de agua, vamos a preparar esmalte, yo en este caso, tengo ya preparado, esmalte transparente, siempre acuérdense, chicas, de ponerle, las etiquetitas, porque, por ejemplo, el blanco, es igual que el esmalte, transparente, es el mismo color, ¿sí? cuando yo lo preparo, hay esmaltes que son muy similares, cuando están preparados, por ejemplo, el azul lirio, que es un esmalte hermoso, cuando yo lo preparo, me queda como un rosadito, entonces, si no tiene, la etiquetita, capaz que voy a pensar, que es un rosa, y no, es un azul, este es el rosa, y vamos a preparar, ¿sí? ahora, ¿cómo vienen los esmaltes? Este tiene un poco, pero yo les voy a preparar, los esmaltes vienen así, yo voy a preparar, para que ustedes vean, voy a preparar un poquito más, pero, por ejemplo, si compran, por lo general, en Guidufe, venden los paquetitos, de 250 gramos, de esmalte, venden unos chiquititos, también, que son los más caros, los venden chiquititos, porque, sale mucha plata, entonces, ¿dónde lo compras? por ahí eso, en Guidufe, los venden, acá, en Neuquén, por lo menos, es el único lugar, que, que vende, artículos para, cerámica, y vitrofusión, en Guidufe, en la calle, Buenos Aires, así que, bueno, el esmalte es así, viene en polvo, no sé si se alcanza a ver, pero es un polvito, ¿sí? Este es el esmalte transparente, que es blanco, yo voy a preparar ahora, ya tengo acá, preparado, un poco de esmalte, transparente, pero voy a armar un poquitito más, para que ustedes lo vean, yo voy a usar como medidor, este vasito, ustedes si van a preparar más, yo a este, a este vasito, le voy a poner la mitad, del esmalte, un poquito más de la mitad, no sé si se alcanza a ver, esa es la cantidad que voy a preparar yo, porque ya tengo, pero si ustedes van a preparar el vasito entero, lo vamos a volcar dentro del frasquito, esa misma mitad que yo puse de esmalte, tengo que ponerla en agua, entonces la proporción va a ser, uno por uno, una parte de agua, una parte de esmalte, es la misma cantidad que yo puse de esmalte, no sé si alcanza a ver, pero es la misma cantidad de agua, que de esmalte, la que lleva, para preparar el esmalte, entonces la proporción va a ser uno por uno, si es una taza de un vaso de yogur lleno, esa misma cantidad va a ser de agua, hay esmaltes que por ahí son más espesos que otros, eso nos vamos a ir dando cuenta después, cada vez cuando vamos usando, hay esmaltes que son, que le pongo la misma, que la preparo con esa proporción, y necesitan un poquitito más de agua, porque quedan muy espesos, siempre que preparan el esmalte, hay que revolverlo, porque por lo general, se tiende a ir al fondo, entonces si yo lo paso así, sin revolverlo, lo que estoy pasándole es agua, y no el esmalte homogenizado, así que siempre revuelvo, antes de usar cada esmalte, lo revuelvo bastante, para que quede bien mezclado, si yo lo dejo así, y al ratito vengo y lo uso, otra vez lo revuelven, porque por lo general, la mayoría de los esmaltes, se van al fondo, yo lo que hago para, porque hay esmaltes que son demasiado pesados, y están todo el tiempo en el fondo, apenas lo revolvé, se van al fondo, le pongo unas pizquitas de sal, apenitas, un poquito de sal, eso es para que lo mantenga más estable el esmalte, o si por ahí me quedó muy aguachinto, también le ponen una pizquita de sal, y lo hacen un poquito más estable, esos son secretitos, que se van aprendiendo con el tiempo. Profe, y más o menos, ¿cuánto puede durar un esmalte preparado? Un montón, a los humos se te va a secar, el agua se va a evaporar, pero no, no se vencen, lo mismo los óxidos, los mismos los pigmentos, pueden tenerlo preparado, con agüita sí, yo por ejemplo este lo uso, lo dejo bien tapadito en el sufrasco, y lo puedo usar dentro de dos, tres semanas, un mes, lo que sea, los humos por ahí, se pueden como evaporar, un poco el agua, entonces por ahí están más espesitos, lo que hago es echarle un poquitito más de agua, y ya está. Ahí ya más o menos está bien batidito, y voy a usar con pincel, en este caso, para que me quede parejito, para que, porque si yo tuviera mucha cantidad de esmalte, pero mucha cantidad, lo que hago es sumergirlo, por ejemplo en un baldo sumergirlo, y sacarlo, y ya me quedó res bien esmaltado, pero bueno, tenemos lo que tenemos, así que vamos a usar esto. ¿Por dentro? Por negro. Le vamos a pasar, le vamos a pasar, yo lo puse así porque quería hablar, le vamos a pasar con la, con el pincelito, le vamos a pasar una pincelada, sí, por ahí, pero por lo general no está bueno, por pegarle una esmaltadita, un poco para que no se filtre por ahí la humedad, no hace falta que quede tan parejito por dentro, porque no se nota bien, pero por fuera, lo que voy a hacer, a ver si se alcanza a ver bien, yo me parece que no se ve bien. Profe, una consulta, si tuviéramos que esmaltar una taza, que es para usarla a diario, ¿no es cierto? ¿Tenemos que poner más cantidad de ese esmalte? No, la proporción es la misma siempre, mire, no sé si se alcanza a ver, yo le di, una pincelada, en la parte de arriba está como más fuerte, porque, a medida que yo, voy descargando, voy bajando el pincel, se va, se va disminuyendo la cantidad de esmalte, entonces lo mejor, es hacer tramos cortitos, ¿sí? Ahí, hasta la mitad, por ejemplo, y la otra mitad. Este está más aguadito, por eso, me corre bien, y no deja, no deja, no deja beta, porque si no, después me va a dejar como la beta del pincel, si está muy espeso, lo mejor es que quede un poquito más, más aguadito, si lo ven muy espeso, si me deja como beta, le ponemos, entonces lo mejor es ir haciendo de a tramitos, hago toda una parte, ¿sí? esmalto toda la partecita, acá, en la parte de abajo, vieron que tiene el engobe, cuando va al horno, no se pega, entonces yo puedo, puedo ponerle engobe, en las patitas, y todas las partes donde va a apoyar, pero el esmalte no, el esmalte no se puede poner en la parte donde apoya, entonces esta parte donde va a tocar, la vamos a evitar, ¿sí? O si se me pasó y le puse, después lo que hago es pasar una esponjita y limpiar, en la parte donde apoya, o si no, puedo poner un trapito húmedo, una rejilla, y pasarlo, y de esta manera, se me va a salir todo el esmalte que tenga abajo, y me van a ahorrar un trabajo a mis chicas, yo igual siempre me fijo, que no tenga esmalte, porque si llega a tener esmalte, se va a adherir sobre la placa, no va a salir la pieza, se va a romper, y me va a romper la placa, que yo tengo donde apoyo las piezas, entonces, ¿vieron que ya ahora está quedando blanco? No sé si lo alcanzan a ver, así va a quedar el esmalte transparente, tiene que quedar todo cubierto de blanco, vamos a hacer una manito vertical, y la otra, si es, por lo general traten de hacerlo más aguadito, y la otra manito horizontal, ¿sí? con dos manitos suficiente, si es un esmaltecito, livianito, acuérdense que cada vez que usan el esmalte, lo revuelven, y bueno, van a, toda en la partecita de las patitas, menos, en donde apoya, acá, acá, bueno, si se me chorrea como se pasó acá, después se los saco, una sola mano, ¿le das? dos dijo, me parece, dos, una vertical, y la otra horizontal, una vertical, y la otra horizontal, cuando lo traslado, también traten de que, de que el esmalte, de que el esmalte no se salga, ¿sí? por ahí cuando queda muy espeso, el, 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 no se le escucha, profe, o se quedó, tarado mi, 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 no, el mío también, se pausa, se pausa la transmisión de la profe, el mío también, está congelado, debe estar seguramente, por la conexión, con el tema de la lluvia, y todo eso ya, chicas, aprovecho que estamos, que no se escucha, tengo un pequeño problema, perdí casi la mitad de la clase, por temas de, que no podía escucharlo, no podía escucharlo, tuve de cambiar de aparato, el tema es el siguiente, si van a hornear, yo tengo dos piezas para hornear, puedo preparar, dos o cuatro piezas más, para poder rellenar, no sé cómo arreglaron eso, porque no pude escuchar, hablé de hornear, pero nada más, así que, cuando puedan, me contestan, yo no escuché, cuándo van a hornear, pero se van a juntar, todas, en un solo día, una fecha, para llevar las piezas, a un horno, cuál va a ser el costo, eso no escuché nada, bien, sería bueno, que bueno, si lo pudieran, volver a repetir, así quedamos de acuerdo, claro, la profe, tiene que ver, yo les llevé, unas piecitas, las poquitas que hice, están ahí en espera, yo creo que ella, se acumula varios, va a hornear, no, sí seguro, porque lo vamos a hacer, por dos o tres cosas, nada más, por eso digo, yo tengo dos, puedo llegar a hacer, ponerle cuatro piezas más, el tema es de que, bueno, saber cuándo, y cuánto cuesta, y cómo nos acomodamos. Bueno chicas, ahí, no sé qué pasó, se me, se me fue el wifi, bueno, ya vimos, cómo esmaltar con transparente, y una piecita, bueno, una piecita con forma, vamos a esmaltar ahora, una taza, yo les voy a enseñar, a esmaltar la tazita, acá tengo otra, que ya está bizcochada, lo que vamos a hacer, es esmaltarla, esta yo también, ya la lavé, en la noche anterior, y la tengo ya para, para esmaltar, lo que vamos a hacer, vieron que acá, se nota más, que el esmalte, se va abajo, lo de arriba es agua, y acá abajo, es esmalte, entonces, siempre hay que revolver, la taza por ahí, la taza por ahí, es más fácil, ¿eh? esto es por las identidades distintas, que se va, siempre se tiende a tirar, a ir abajo, el esmalte, y ahí, ¿qué le vas a poner, Patricia, color, o transparente? la voy a esmaltar, igual que esta, porque esta, que sería el trabajo, que yo les había planteado, tiene que tener óxido, pero porque, bueno, como yo le decía, a mí, me parece, una taza artesanal, cuando tiene óxido, me da la sensación, de más tapo, y si tuviera, si fuera toda esmaltada, pueden esmaltar. Otra vez, creo que yo puedo. ¿Se paró de nuevo? Pues son 40 minutos. Puede ser, puede ser la conexión, también de ella, de su internet, por la zona, capaz que, que es eso, que por ahí, se le pueda, desconectar, y vuelve a entrar, de vuelta. Y se queda pausado, eso es por, por el tema, de mala conexión. Sí, sí. Ahora seguramente, vuelve a entrar, ahí está de vuelta. Debe ser el viento. Igual anda así el internet, está re mal. Así que bueno, una vez que, que ya revolví bien, lo que voy a hacer, es verter este esmalte, dentro de la taza. Hasta, bien arriba, hasta llegar al, arriba, no sé si se alcanza a ver, y voy a contar, más o menos, veinte segundos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis, 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 sepecho, ocho. Un poquito más, vamos a ver, aguadita. Sí, lo voy a tirar, veinte segundos, y lo tiro, sí. Si yo lo dejo mucha cantidad o el esmalte está espeso, 20 a 30 segundos según la consistencia del esmalte. Pero si yo lo dejo mucha cantidad, me puede romper la pieza porque lo que hace es presión ese esmalte, al tener tanta cantidad, va a ser presión para poder salir. Una pregunta, salta. ¿Qué pregunta? Quienes ya quieren hacer una preguntita. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Sí, que no nos pone. No te entiendo. ¿A cuántas faltas? A ver si trato de... ¿Cuánto falta? ¿Cuándo? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta y falta ver? Nada, 10 minutitos. Nada, 10 minutitos. Son y 52 ya. Unos minutitos más nomás. Bueno, así alcanzamos a terminar. ¿Cómo le hice este reborde? Ese rebordecito para que quede parejo y que quede también bien, lo dejo descansar un poquito porque acá se va a notar igual que chupó un poco de humedad. Entonces, si yo lo pongo enseguida, por ahí capaz que no, pero si está más fino, por eso es que también hay que tener cuidado con el tema de los espesores. Si está más fino, lo que va a hacer es saturarse enseguida de agua. Entonces yo cuando le haga ahora esta partecita del socalito, no me va a chupar bien porque va a estar muy llenita de agua. Tengo que dejarla que se seque y después esmaltar. Pero bueno, esta no quedó tan saturada. Yo por lo general este bordecito le paso con un pincelito un poco. Nada más que al bordecito. Porque me ha pasado que también con el tiempo le fui buscando la vuelta, de que me quedaban muchas burbujitas. No sé por qué. Pero bueno, una vez que ya esmalté por dentro, no se ve muy bien, pero bueno, ya quedó parejito el esmaltado. Si yo lo hago con pincel, es muy probable que me quede embeteado el esmaltado. Entonces la mejor manera de hacer, de esmaltar las piezas cuando son, por ejemplo, un bowl, así sea con transparente o con color, lo mejor es hacerla por vertido, que es esto que yo hice recién. Lleno la pieza del esmalte que quiero, cuento 20, 25, 30 según el estado de esmalte, lo tiro. Eso se llama por vertido. Por baño es cuando tengo mucha cantidad de esmalte, lo sumerjo, lo estoy bañando, lo sumerjo y lo saco. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacerle... Disculpame Patricia, ¿por vertido y el otro cómo era? Por baño. Y esta es que es por pincelada. Una vez que lo que ya tengo por dentro, tiro todo el esmalte sobre algún recipiente donde... Que no sea tampoco tan grande, pero que sí que me alcance bien la pieza, ¿sí? Voy a tirar el esmalte sobre ese recipiente y lo que voy a hacer es tratar de que esta parte me quede parejita a la vista. Para que el socalito me quede derecho, ¿sí? Y lo voy a sumergir. Voy a contar también. Y voy a sacar. Ahí también la base no la esmaltamos, ¿no? ¿Cuál base? De la taza. Para después hornear. Yo a esto le voy a poner óxido, porque la voy a hacer de esta manera, ¿sí? Entonces lo único que me va a llevar esmalte va a ser la parte de adentro y donde le apoya la boca. Ah, bien. El socalito este. Pero yo porque las quiero así, quiero que tengan óxido, entonces lo que voy a hacer va a ser ahora agregarle óxido. No traje el óxido. El óxido lo voy a preparar, como les comenté, que se prepara en un platito o en un frasquito, también lo pueden preparar. Una de una cucharadita chiquita, un poco, la mitad, un cuarto de la cucharadita. Ahora le voy a poner a ese cuarto de cucharada de óxido, le voy a poner un poco menos de la cantidad en flux, ¿sí? O sea, un cuarto, un poquito menos de un cuarto. Siempre va a llevar un poquitito menos de la cantidad de óxido, o sea, de flux que de óxido, ¿sí? Y agua. El óxido va a llevar agua. Y lo voy a pasar con pincel sobre las... Si ustedes me quieren esperar... Eso lo podés hacer la clase que viene. Y si no, ya en las próximas clases les... ¿Cómo? Eso, si podés hacerlo la clase que viene, lo demostramos de pasar el óxido. Porque ahora estamos rejugados ya. Así repasamos bien lo que es óxido, por las dudas que no haya quedado claro. Y de... Bueno, para que lo vean. Pero... Vieron que acá se... Después todo esto, por ahí sí chorreó un poquito de esmalte y eso, lo vamos a limpiar con una esponjita, le vamos a sacar todo lo que haya chorreado. Esto lo dejo un ratito. Una vez que se seca yo voy a ver qué detallecitos tiene. Acá no se va a ver bien, pero si se ve, tiene como unos puntitos. Yo les digo que a veces se filtra por ahí el agua o los líquidos. Entonces me quedan como unos puntitos en el esmalte. A ese puntito yo le voy a pasar el dedo suavecito y lo voy a tapar. Lo mejor es taparlo cuando... Eso lo voy a hacer cuando ya el esmalte se seca un poco. Le voy a pasar suave el dedo para que se tape. No hace falta ponerle otro con el pincel. Si son huequitos chiquititos, si son puntitos chiquititos. Que a veces cuando la pieza está muy seca, me suele hacer ese burbujeo. Pero bueno, esto no es... Yo les digo, de todo lo que es la cerámica, lo más complicadito es el esmalte. Porque muchas veces nos sale como nosotros esperamos. Más cuando tenemos una pieza grande y yo la quiero esmaltar toda. Si lo hago de esta manera, con pincel, o al menos que compre mucho esmalte y tenga preparado y lo sumerja, me va a quedar bien parejito. Pero si yo lo hago con pincel, por ahí se va a notar la beta. O donde tengo más carga de esmalte, que por lo general es cuando empieza, cuando yo apoyo el pincel, ahí es como que descarga más. Entonces cuando estiro un poquitito más, se va bajando la cantidad de esmalte. Por eso es que yo les digo que hagan de una forma vertical y la otra horizontal, y la otra vertical. Para que se empareje un poco. Y así todo, capaz que según el esmalte, hay esmaltes como por ejemplo, los que están a base de transparente, el turquesa transparente, esos que se notan mucho más cuando yo esmalto con pincel, se nota mucho más la beta. Vienen también, yo por ejemplo, cuando quiero hacer toda una pieza esmaltada con algún esmalte de color, hago una pincelada vertical, una horizontal, y la última con flitera. Flitera son las, es un, ¿se acuerdan las fliteras que se usaban para matar las moscas antes? Que se le ponía el veneno en un cosito, en un bowl, en un aparatito, en un tarrito, se ponía el veneno, y le dábamos, ya se las voy a mostrar. Esa flitera, con esa, bueno, ahora vienen otras, que son más modernas, que las venden también, pero si alguna por ahí, en algún lugar la puede conseguir, esas, yo cuando esmalto, quiero esmaltar, por ejemplo, si a mí se me hubiese ocurrido, o no le hice nada del gobe, y yo quiero esmaltar esta pieza toda blanca, por ejemplo, este bichito. Para que me quede parejo, lo mejor es, una mano, la otra mano, entre mano y mano, hay que dejarlo esperar igual, para que se absorba ese esmalte, y no tenga tanta humedad, ¿sí? Profe, disculpe que le interrumpa, son 15 y un minuto, y falta que ingrese después la otra profe, ¿sí? Bueno, bueno, bueno. Ya entonces vamos terminando con esto. La próxima les voy a mostrar entonces, cómo es la flitera, y cómo hago yo para esmaltar toda una pieza entera. Pero eso no nos apuremos, porque el último trabajo, a fin de año, va a ser esmaltar una pieza entera. Entonces, yo por eso, por ahí les doy mucha información, porque me va llevando, pero lo ideal es ir pasito a paso, e ir esmaltando de a poquito, ¿sí? Vamos a aprender a esmaltar un zócalo, así un zócalo, y a trabajar con los óxidos. La clase que viene, vamos a preparar el óxido, y vamos a ponerle a la tacita el óxido. Así que, bueno, ya algunas, la piecita tuya, Lorena, ya está cocinada, la que tenga ganas de ir trayendo, yo voy poniendo todas las semanas el horno, porque tengo otros pedidos, así que, la que quiera ir trayendo, voy metiéndolo con eso que tengo para hornear. ¿Y cuál es el costo, Patricia? Según la cantidad de piezas, si me van a traer dos piezas, sale 100 pesos cada pieza, ¿sí? Pero si van a hacer, porque tienen ganas de hacer una horneada más grande, bueno, ya ahí yo les hago un precio. Pero bueno, para poquitas piezas, 100 pesos cada pieza. Así que, bueno, vamos despidiéndonos, y, bueno, la que quiera, seguimos hablando después por el grupo, ¿sí, chicas? Bueno, espero que les haya gustado, y nos vemos en la clase que viene. Que estén muy bien. Bueno, gracias. Buenas noches. Que estén muy bien, fin de semana, a pesar del tiempo. Sí, sí. Cuídense mucho. Bien, bien. Sí, 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 mucho. Chau, chau. Hasta luego. Nunca ahora hay que quedarse. ¿Qué tal? Los otros se pusieron a jugar. Sí. Bueno, hasta luego, chicas. Chau, chau. Sí, lo puse cuando me des. Chau.